Muy buenas noches, somos RSCine y esta vez queríamos recomendarte uno de los clásicos más, 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 más recomendados de la literatura. Es el Príncipe Té de Antoine de Saint-Exupéry, en una edición de Gaturro, dibujado por Nick, que tenemos acá para mostrarte. Esta edición es exactamente igual al cuento que ustedes conocen, pero con un par de dibujos copados de gaturrines. La historia nos cuenta cómo fue, mejor dicho, el encuentro entre un aviador que había dejado de dibujar de chico por culpa de los adultos que no entendían qué era lo que él dibujaba. Y un día, mientras caía en el desierto, se encontraría con un pequeño chico de pelos rizados y con aspecto de príncipe, que es el principete. El principete, al principio le va a estar preguntando un montón de cosas, ya que quiere conocer a su nuevo amigo, y después lo sorprenderá al decirle de dónde proviene. De un pequeño planeta que no era más grande que una casa, donde él vivía junto a una flor. Él le contará a su nuevo amigo aviador, todas las aventuras que tuvo a través de diferentes planetas, viajando y conociendo a diferentes tipos de personas. Vamos a echarle un vistazo a los dibujos, página por página, porque realmente queríamos hacer... Queríamos hacer un... ¿Cómo se dice? Un streaming... No. Queríamos hacer un directo día tras día para poder contarles un poco esta historia. Si es que ustedes no lo tienen en sus casas, o si es que no lo han visto en internet para descargar. Pero, 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 todos los famosos tienen las bandas anchas de internet saturadas con sus directos, así que no podemos competirles. Y no nos podemos conectar desde este celular. Igualmente, ah, durante estas páginas no hay dibujos. Acá hay uno, muy lindo. El principete y la serpiente. Recuerden que las serpientes son peligrosas, muchachos. Una flor en el desierto. Y más dibujos, como este. En fin, así que igualmente queríamos recomendarles esta historia. Que nos habla de la vida, nos habla de los encuentros, nos habla de la amistad y de lo efímero que es el tiempo. Nos habla de las pérdidas y nos habla del adiós. Es un cuento bastante emotivo y realmente sé que lo habrán escuchado muchas veces, pero si uno lo ve de chico y lo ve de grande, encuentra diferentes interpretaciones sobre esta historia. Vamos a ver la imagen final. No, mejor no. Mejor nos quedamos con esta hermosa sonrisa. Y terminamos el video de hoy recomendándoselo para que lo vean con sus chicos, con los adultos. Si ya lo han visto antes, releanlo porque realmente te deja mucho en qué pensar. Así que nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias. Dejanos un super like. Y como siempre, acá estamos, RDSCine.